La guerra ha terminado Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical La máxima de este gobierno, entre otras, es hacer la vida pública cada vez más pública Informar a los ciudadanos No ocultar absolutamente nada Informar para que de esta manera también podamos, además de enfrentar el robo de combustible Enfrentar los rumores, la desinformación De esta forma todos los ciudadanos van a conocer al dedillo cómo era este negocio ilícito, cómo lo estamos enfrentando Y por adelantado agradecerle a la gente, a todos los mexicanos Se han portado más que bien, han ayudado Se ha entendido que la transformación de México requiere de la participación de todas y de todos Tengo que agradecer eso, me siento muy respaldado Así me lo expresan en la calle Puedo hasta estar en una gasolinería Que se están padeciendo molestias Y la gente lo que me dice es Ni un paso atrás, no afloje Yo lo que les contesto es de que el que se aflige se afloja No nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el país Nos está apoyando la gente y se los agradezco mucho Y desde luego me están apoyando todos los servidores públicos Están participando todas las secretarías en este plan Para que entre todos acabemos con el robo de combustible Un robo descarado Que se hacía con impunidad O cuando menos se actuaba con indolencia Con benevolencia de parte de los que tenían que enfrentar Esta corrupción Un robo de 65 mil millones de pesos al año Eso lo que se tiene contabilizado Nada más en lo que significa La distribución, venta de combustibles Y adelanto Que resolviendo esto Vamos a otros Asuntos Nada más que va a ser uno por uno Porque si no Se va a complicar un poco más Pero Amigos, amigas, señoras, señores ¿Cómo están? Esperando estén muy bien Hoy, lunes 14 de enero del 2019 Realmente Así yo también Como lo acabamos de escuchar Con nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador Yo también Que mi parte de mi labor es meterme Estar en las redes sociales Porque pues de ahí se investigan muchas notas Pero también de ahí yo recojo El sentir de tantos mexicanos Y de tantas mexicanas Que realmente sí Efectivamente es una realidad Estamos apoyando la decisión De que hayamos aguantado Tantito El hecho de que Tuviéramos que hacer filas En las gasolineras Tuviéramos que Entender Porque entendemos más bien La situación De que este robo de combustible De gasolina En nuestro México Realmente llegó a ser Y así como nos los han revelado Y ustedes verán ahorita Con números Precisamente la gravedad Tan monstruosa De la situación Que permitieron Los gobiernos Prianistas Porque aquí no es De que sean personas De por aquí Por allá O seres mágicos Que aparecen Y desaparecen Y que no los puedan agarrar O que se escondan En túneles O en cuevas Y que sean además Este Digamos Cinco mil personas Que se hayan dedicado A robarnos A estar ordeñando Nuestros ductos Que eso realmente Realmente Es muy vergonzoso De esos gobiernos Prianistas Que no tenían Llenadera Y que como lo apuntó Este Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Desde las campañas Electorales Y Y los spots De televisión En las campañas Electorales Del dos mil seis Dos mil doce Y por supuesto También lo dijo En distintos lugares En diferentes plazas Públicas Que visitó En el dos mil dieciocho En la campaña electoral Que esta oligarquía Esa oligarquía Esas personas Que pensaban Que eran dueños De México Y lo podían Hacer Y sobre todo Deshacer a su antojo Es realmente Terrible Bárbaro Que O sea Yo no puedo De veras Mi cabeza no me da Para entender Que haya personas Con tan poca vergüenza Con total Total ausencia De valores De principios Y de ética En una misión De venderle el país Digamos A Estados Unidos Y de estar dependiendo Precisamente De otros países Para que nosotros Siendo que tenemos Tanta soberanía Tanta riqueza Pudiéramos estar viviendo esto El problema Se está corrigiendo El problema Se está atacando Y la conferencia De la mañana Del día de hoy Amigos Amigas Señoras y señores Realmente Nos empezó A dar más Cosas Inéditas En nuestro país Por parte Del gobierno Que elegimos Contundente Ilegalmente El primero de julio Porque no nos dieron Fruzis Ni nos amenazaron Para ir a las casillas Ni compraron Nuestros votos Que eso es lo que También hacía el PRIAN Con su bola de mapaches O sea No tenían llenadera De estarle dando En la megatorre A nuestro país Y esto es muy importante Traerlos Que escuchen Todo este segmento Porque aquí viene El titular El director De petróleos mexicanos Que es de la cuarta Transformación Él no tiene nada Que ver con el PRIAN Esto fue Él fue elegido Por Andrés Manuel López Obrador Y que tenemos Que seguir Para que todo Quede bien clarito Y bien subrayado Precisamente Toda esta cuestión De cómo fueron Los robos Así como escuchar Al subsecretario De la armada De la marina Porque También Son situaciones Que nos van a empezar A entender Cuáles son Los motivos Y qué es lo que Han estado haciendo Precisamente Para erradicar Todo este sangrado Económico A nuestro país Con tanta robadera De nuestra gasolina Vamos a escuchar Los amigos De amigas Los dejo Con el video Esperándolos ver En el siguiente video Por favor Porque es muy importante Ya que en esta conferencia No solamente hablaron ellos Salió todo el gabinete De la cuarta transformación Y que precisamente Todos nos van a avisar Nos van a decir Qué medidas Han tomado Así es la fuerza De México Amigos de amigas Así es atacar Un problema Y realmente agradecido Con nuestro gobierno Nos vemos en el siguiente video Por favor Que estén muy bien Gracias por sus likes Gracias por sus comentarios Gracias Por sus suscripciones Realmente agradecidos Se los digo sinceramente Y Lo más importante Es de que ustedes Se están informando Con información honesta Que así siempre La van a recibir Y la han recibido En cada uno de mis videos Eso se los aseguro Siempre verifico notas Pero sobre todo Es apoyando Y apuntalando La cuarta transformación El gobierno que elegimos Nos vemos A la próxima Vean este video Muy importante Pública Pública Entra Metimos El ducto Tulas Capozalco Con diésel Y se incrementó Nos lo sacaron De circulación Con una Toma clandestina Y eso nos Regresó de nuevo Al promedio La que sigue Por favor Bueno En el caso De Jalisco Este es el comportamiento Si ustedes observan Nos caímos Al principio Ahorita ya estamos Empezando A recuperar La normalidad En el volumen De ventas La que sigue En el caso De Guanajuato Pues igual Traíamos este Promedio Antes de la intervención Y nos caímos Y poco a poco Hemos ido Yendo hacia La alza Sin lograr La normalidad De las ventas Promedio En el caso De Guanajuato Lo mismo Hubo una caída Pronunciada Estamos En vías De La normalidad Llegar a la normalidad En las ventas La que sigue Michoacán Aquí Se ve un poquito Mejor el panorama Ya casi estamos En el promedio De ventas Que traíamos Antes de la intervención De los ductos La que sigue Por favor En el caso De Querétaro Pues aquí Nos caímos Dramáticamente Estos días Hemos ya Avanzado Bastante bien En la El incremento De las ventas Este pico Que se observa Aquí Obedece A que entró En funcionamiento De nuevo El ducto Tula Querétaro Esto ya se refleja En el volumen De ventas La que sigue Por favor En el Estado De México Lo que les decía Tiene una demanda La demanda Más grande Del país Se cayó También Está Estamos incrementando Las ventas Pero aquí Cuesta mucho más Visualizar El avance Por el tamaño Tan grande De la demanda La que sigue La Ciudad de México Pues tuvimos problemas En estos días La verdad es que Agotamos Los inventarios De la ciudad Y En estos últimos días Hemos logrado Estas ventas Que Tenemos la confianza De que se van A sostener Y que en pocos días Llegaríamos A la normalidad Aquí quiero Señalar algo Esto se debe En buena parte A que Entró En funcionamiento De nuevo El ducto Tuxpan Azcapotzalco Ese ducto Nos lo sacaron De servicio Por tomas Clandestinas Y sabotajes Varios días Logramos Restablecer El ducto Y tenemos Más de tres días Con el ducto Trabajando De manera Normal Y eso Nos está ayudando Muchísimo En poder Satisfacer La demanda De la ciudad De México Y parte De la zona Metropolitana Entonces Este Ese ducto Entra dentro Del programa Estratégico De combate Al robo De combustibles Y aquí Ha sido Definitiva La Importantísimo Lo que ha hecho La Secretaría De la Defensa La Secretaría De Marina La Secretaría De Seguridad Pública En la vigilancia De los ductos Estamos En la conclusión De que si se Vigilan Los ductos Se resguardan Pues Pueden Operar Con más eficiencia La exigir Por favor Bueno Este es el promedio De venta En millones De litros Por día Vendíamos 117 millones Del 1 al 30 De noviembre Del 1 al 20 De diciembre 119 El promedio Que traemos Ahorita Es de 122 La que sigue Por favor Este es diésel Es lo mismo 53 51 Ligeramente A la baja 47 La que sigue Turbocina Vendíamos 14 en noviembre 13 en los 20 Días de diciembre El promedio De venta Hoy 15 La que sigue Este ya Los tres Gasolina Dísel Y turbocina 184 millones 183 185 Este es Esta gráfica Es muy interesante Porque Aquí se muestra Cómo a partir De la intervención De los ductos El 20 De diciembre Pues Empezó a caer Sustancialmente El robo De combustibles Al grado De Que hoy Andamos En estos números De 126 mil Que se llegó Barriles Que se dieron A robar En estos días De diciembre Pues ahora andamos Con números Que han llegado Hasta 2.5 Y 3.4 Esto demuestra Pues que Se puede reducir La disminución En el robo La que sigue Por favor Bueno Aquí Esta gráfica Es interesante Porque Con esto Concluimos Donde se estaba Dando la mayor Parte del robo De combustibles En el país La explicación Es Cuánto Producto Cuánto Combustible Producimos Cuánto Compramos Contra Cuánto Vendemos La diferencia Pues es el robo Y podemos observar Que en el 2013 La diferencia Eran 38 mil Nos saltaban 38 mil Barriles Diarios Y No veo bien En ductos Nos mostraba El sistema Escada Que se robaban 16 de los 38 Y En instalaciones De Pemex Refinerías Se robaban 22 Esta tendencia De que se robaban Antes más En las instalaciones Que en los ductos Fue cambiando En el 2014 Pues ya fueron 24 22 Casi se emparejó En el 2015 21 en ductos 28 en instalaciones Más o menos Conservó La tendencia Pero ya es a partir Del 2016 En donde Ya agarra Importancia El asunto Del asunto De los ductos Por encima De las instalaciones Esto nos marca La escada La diferencia Entre lo que Producimos E importamos Contra lo que Vendemos Es 26 Y son los mismos Que se marca La escada Que se roban En los ductos En el 2017 En el 2017 Se perdieron Se perdieron En promedio Diario 58 mil Barriles 43 en ductos 15 mil En instalaciones Y Digamos que En el 2018 Aquí Hasta noviembre Porque no tenemos Todavía Las cifras De diciembre Consolidadas En promedio Eran 65 mil De los cuales 56 En ductos 9 En instalaciones Cabe señalar Que este es el promedio Diario del año O de los 11 meses Pero en noviembre Hay que recordar Que el promedio Fue En el mes 82 mil Barriles Iba creciendo De manera Muy fuerte La que sigue Por favor Bueno Este es el El planteamiento Digamos que Que nuestro Consumo formal Es de un millón 125 mil Barriles El robo Del orden De 93 Sumado Ductos Más instalaciones Lo que nos da Una demanda Nacional En el entendido De lo que se roban Se ingresa Al mercado Entonces La demanda Nacional Se estima En el orden De un millón 218 mil Barriles Ha habido Una reducción De nuestros inventarios En el centro Del país Del orden De 489 Que se han vendido Desde luego Hemos transportado Hemos transportado Productos 350 mil Barriles Y en Autotanques 285 mil Lo que nos lleva Al promedio De ventas Actual De un millón 125 mil Traemos pues Un déficit Contra la demanda Nacional Del orden De 93 mil Barriles Diarios Sumado A que Hubo una reducción Muy importante De los inventarios En el centro Del país En el interior Del país Estamos planteando Que bajo este esquema Del combate Al robo De combustibles Que el señor Presidente Anunció Y que se ha venido Llevando a cabo Por parte de Sedena De Marina Y de la Secretaría De Seguridad Se puedan Reaperturar Siete ductos Más Que serían El Tux Pantula El Brunsville Reynosa Cadereita Madero Victoria Cadereita San Martín Tensmelucan Valle de México El turbosinoducto Tulas Capozalco Salamanca Guadalajara Tulas Salamanca Lo que nos daría Una Oferta adicional A nuestras Al interior Del país Al centro De 383 mil Barriles Si a esto Le restamos El déficit Que hoy tenemos Tendríamos Un superávit De 290 mil Barriles diarios Que nos permitiría Reponernos Nuestros inventarios Que están Prácticamente En cero La que sigue Por favor O ahí ya Concluimos Muy bien Pues es Cuánto Señor presidente Bueno En esencia Se va Regularizando El abasto La tendencia Es que Pronto Vamos a Regresar A la Normalidad Para Enfrentar Esto Como se Dijo Ha sido Muy importante La participación De El ejército De la Marina Y de la Policía Federal Y este Operativo Que se Echó Andar Está A cargo Del general Arturo Velásquez Él les va a Explicar Qué es lo que Se está Haciendo Les comentaba Y esto es muy Importante Estaban Apoderados Prácticamente Del ducto De Tuxpan Azcapotzalco Recuerden Que Desgraciadamente Estamos Importando La mayor Parte De la gasolina Que consumimos De 800 mil Barriles Que consumimos Estamos Importando 600 mil Y La mayor Cantidad De gasolina Que se importa Entra Por el puerto De Tuxpan Y Se Traslada A Azcapotzalco Porque Aquí está El centro De consumo Mayor De combustibles En el país En todo Lo que es La gran Ciudad De México Ese Ducto Estaba Tomado Y Por eso Se tuvo Que Intervenir Se cerró Y se Estableció Un sistema De vigilancia Especial No Se puede Cantar Victoria Pero Teníamos Un acto Ilegal De Ruptura De ducto Casi Diario Sabotaje Hasta El viernes A las Once De la noche A partir De ahí Ya No han podido Rompernos El ducto Y yo espero Que Este Desistan De esa Acción De sabotaje Y Vuelvo a pedir A la gente Por donde pasa Este ducto Y donde pasan Todos los ductos Que nos ayuden Que nos apoyen Que además Esto implica Un riesgo De un accidente Mayor Afortunadamente Desde El viernes A las Once De la noche Hasta Esta Hora El ducto Está Funcionando Se trata De Un promedio De 170 mil Barriles Diarios Que Se Transportan Por ese Ducto El operativo Ha sido Muy importante Entonces yo quiero Que Escuchemos Aquí Al general Arturo Velásquez Que nos Explique Porque no sólo Se están cuidando Se está cuidando Este ducto Que es muy importante Se están cuidando Otros Y la decisión Es Ampliar La vigilancia A todos Los ductos Estamos Haciendo Un gran Esfuerzo Estoy contando Con el apoyo De La Secretaría De la Defensa De la Secretaría Marina De la Policía Federal Y vamos A Vigilar Todos Los ductos Vamos A seguir Ampliando La Vigilancia Con el apoyo De la gente Con el apoyo De los ciudadanos Entonces A ver El general En respuesta A las grandes Pérdidas De combustibles De petrolíferos De gasolinas Que se estaban Dando 80 mil Barriles De promedio Diario En noviembre El señor Presidente Ordenó Desde el principio De su administración Diversas medidas De seguridad Para atender Esta problemática Entre ellas La Seguridad El refuerzo De la seguridad A instalaciones De Pemex La custodia De convoyes De pipas Y Proporcionar Seguridad A los ductos El país Tiene Aproximadamente 56 mil Kilómetros De ductos De los cuales Consideramos 13 mil 13 mil Como problemáticos Y Este Seis Seis críticos A los seis críticos Desde el 5 de enero Inició Una Una operación Para Para darles Seguridad En lo cual Está Está Participando Un promedio De cinco mil Cinco mil Elementos Del ejército De la Secretaría De la Defensa De Marina Y de la Secretaría De Seguridad Pública Federal Cinco mil Noventa y dos Exactamente En virtud De los De los resultados De los Ochenta mil Barriles Decía Promedio Diario De noviembre Después De algunas Acciones El 20 De diciembre Bajó A cuarenta mil Inicialmente Posteriormente Se redujo A treinta Y así Hasta Algunas Cifras Históricas De dos mil Quinientos Barriles Incluso De ochenta mil A dos mil Quinientos Es enorme Es enorme La La diferencia No todo Ha sido miel Sobre hojuelas Para avanzar Para Hay que Hay que sufrir A veces Y estas Estas operaciones No obstante Que ahorita No se ve con tanta Claridad Esta seguridad A los ductos Ha sido Eficiente Consideramos En virtud De En virtud De ello El señor Presidente Ha autorizado Que Se agregue Se agregue La seguridad A Cinco A cinco sistemas Más De los siete Que mencionó El El ingeniero Octavio Romero De esos siete Dos Ya tienen seguridad Actualmente Que forman parte De los De los seis En donde cinco mil elementos Proporcionan seguridad Entonces Los nuevos Los nuevos Ductos Serían El Tuxpantula Brosville Reynosa Cadereita El Ciudad Madero Ciudad Victoria Cadereita El San Martín Texmelucan Valle de México Ese es el tramo Nada más Y El Tula Azcapotzalco El Turbosinoducto Estamos Trabajando Con la Secretaría De la Defensa Marina Y la Secretaría De la Seguridad Pública Federal Para ver Los efectivos Los efectivos Necesarios Para Para dar seguridad A estos A estos nuevos Cinco Ductos En el país Y Este Ponerlos Poner la operación En ejecución A la brevedad posible Gracias Tenga confianza No vamos A fallar Vamos A cumplir Siempre Los tres Postulados Que nos han guiado No mentir No robar No traicionar Al pueblo ¡Vamos!